Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y el desfile de silleteros se vive en la calle. Como siempre, las avenidas, los andenes estarán dispuestos también en un 80% del recorrido para que los ciudadanos madruguen y se hagan al lado y lado de la calle y cuando pasen nuestros silleteros les pidamos la vuelta, les demos un aplauso. Esta vez la feria se vive en cada territorio y en cada esquina del recorrido. Así seguimos viviendo la feria de flores como siempre la hemos vivido, al lado uno del otro, en las calles, en los andenes y por ahí pasará lo más importante de Medellín, nuestros silleteros, que cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa.